Oración de la noche, de hoy viernes, 12 de enero, del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento de la noche, te entrego mi ser, porque anhelo estar en tu presencia, reconociendo mi necesidad de tu amor y consuelo. Señor, mi oración, se convierte en un preciso instante, para reencontrarme contigo, escucharte, y encontrar esa plenitud que solo hallamos en ti. Te agradezco por la armonía de tu redención, que refleja tu perfección en cada obra. En las estrellas, que adornan el cielo nocturno, encuentro tu mirada amorosa, cuidando mi bienestar, y el de todos tus hijos. En el silencio de la noche, escucho tu voz reconfortante y protectora. Te pido hoy, que me guíes hacia el camino que nos lleva, hacia la felicidad, a quienes están junto a mí. Concedeme apertura mental, para comprender sin temor, lo diferente, y un corazón generoso, para amar sin importar las diferencias. Padre Santo, en esta noche, te pido liberación de todo lo que no es grato a tu voluntad, alejando a lo que me ata a lo pasajero, y superficial de este mundo. Gracias Dios mío, porque me escuchas constantemente, y por estar conmigo esta noche. Libérame de los apegos que me atan, y ayúdame a desterrar sentimientos de rencor y desesperanza, sustituyéndolos por perdón, humildad y confianza en ti. Señor Jesús, te entrego mi ser, para que, llenándome de tu Santo Espíritu, me concedas una vida plena, y constante que solo viene de ti. Quiero tu fortaleza, para afrontar cada día, manteniéndome cerca de ti ante cualquier prueba. Gracias por la paz y serenidad, que encuentro en este momento, de encuentro contigo. Dios mío, una vez más busco tu presencia, abro todo mi ser, para que lo llenes con tu bondad y poder. Reconozco, cuanto mi alma necesita, la humanidad de tu guía, y protección. Con un corazón humilde y agradecido, te pido que escuches mi oración, abriendo el cielo, y derramando tu Santo Espíritu sobre mí. Para otorgarme dones que necesito, para cumplir tu voluntad. Conoces cada pensamiento mío, sabes mis temores y preocupaciones. Dame paz, hazme sentir protegido bajo tu amparo, mientras duermo. Confiado, confiado, en que tu presencia vigila mis sueños, y me da fuerzas para superar mis inquietudes. Gracias por tu amor, por no permitir que mi corazón sea parte de ti, que tu paz me acompaña durante este descanso. Porque solo en tu presencia, mi alma, haya verdadera paz. Amén. El Señor restaura mi alma, guiándome por senderos de justicia. En su nombre, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Salmo 23, versículos 3 y 4 La valentía es el fruto de la confianza en Dios. Con su amor como escudo, enfrentamos el mañana con la esperanza y la certeza de su cuidado. Amado y bendito Padre, en esta bella noche, fruto de tu regalo te agradecemos nuevamente, porque nos has permitido llegar hasta esta hora, hasta este momento. Algunos ya estamos en casa, otros, estamos en el empleo. Muchos de nosotros, nos encontramos viajando, pero todos coincidimos en este momento, Señor. Señor, que nuestra oración será escuchada por ti, que nuestras plegarias de amor llegarán rápidamente hacia tu ser. Te pedimos en esta noche, bendito Padre de amor, que nos curas con tu protección, que curas a las personas que amamos y a nosotros, de todo peligro, de toda persona malintencionada, para que así podamos tener un descanso tranquilo y reparador. Y así el día de mañana, bajo tu voluntad, podamos despertar llenos de energía, repuestos del cansancio, con la buena fortuna, con la dicha de disfrutar un nuevo día, de poder hacer las cosas mejor. Todo esto te lo pedimos, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Me ayuda mucho y me bendices si compartes esta oración, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesita en tu vida. Mi nombre es Antonio y esto es oración para Dios. Que la gracia de Dios Padre Todopoderoso, te proteja a ti y a tus hijos, a tus nietos, en esta noche del viernes. Hasta pronto y gracias. Que la gracia de Dios Padre Todopoderoso, Gracias.